Hace dos meses vimos la última actualización de contenido de Need for Speed Heat, título que ha obtenido una grandísima cantidad de ventas y que pese a sus carencias ha sabido ofrecer un título muy disfrutable de muchos modos, lo más criticable su corta historia y quizás más importante aún, su falta de contenido post lanzamiento que siempre ha llegado tarde y sin contentar del todo a los usuarios, pues la falta de una modalidad online competitiva ha realizado estragos en la gente que hubiese querido seguir jugando carreras con otras personas, y después de todo este baile y de añadir un crossplay que nos hace soñar en el mañana más que en Heat, ha llegado de sorpresa algo que encontraron en los archivos hace ya 8 meses para, en principio, una pequeña parte de los usuarios que tienen el juego. Si, puedes obtener el Nissan 370Z Red Bull Car Park Drift, aquel vehículo con diseño de Red Bull que encontró GeZilla en los archivos. Pero tiene trampa, solo pueden reclamar los usuarios de PlayStation 4, Xbox One y únicamente, en principio, residentes del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Jordania, Líbano, Egipto, Marruecos, Argelia y Túnez. No obstante, aún con esas, personas de otros países pueden obtenerlo como yo y poder disfrutar de él dentro del juego. Eso sí, reclámalo antes del 20 de septiembre o te quedarás sin él. Vehículo que no permite la modificación estética de ningún modo, pero sí la modificación de prestaciones y que no tiene ninguna diferencia a salvo en lo estético a un 370Z convencional dentro del mismo. Si te preguntas cómo obtenerlo, únicamente tienes que acceder al sitio web que te dejaré en el comentario fijado y la descripción, introducir tu correo y seleccionar tu plataforma y una vez obtenido el código, debes introducirlo en el lugar correspondiente dentro de la tienda de tu respectiva plataforma y listo, obtendrás tu flamante vehículo nuevo. Que por cierto, seguramente hubiésemos obtenido bastante antes, pero que al parecer se iba a introducir al comienzo de la competición del Red Bull Carpac Drift, que comienza este mismo a gusto debido a un atraso por culpa del COVID, y que, por norma general, no suele salir del continente africano. Motivo por el cual, se sobreentiende que precisamente por eso, en principio, solo se podría obtener si eres residente de esos países, pero como podéis ver en pantalla, incluso algunos que no lo somos también podemos obtenerlo. No obstante, nunca sabremos si se tenía algo más preparado, pero algo claro es que definitivamente este es el último adiós para Need for Speed Heat. Sin lugar a dudas, para mí, Need for Speed Heat sigue siendo lo mejor de la saga de los últimos 14 años, a pesar incluso de sus fallos. Pero entiendo toda esa gente que tras jugar 2015, Payback y luego Heat sienten una fatiga sobre un sistema que ha ido mejorando poco a poco e incluso dando en ocasiones algún paso atrás. Con Criterion a los mandos, tan solo nos queda esperar y tomar rumbo a la nueva generación de consolas para seguir disfrutando de esta saga, al menos con nuevos juegos, que a pesar de no brillar tanto como esos bonitos juegos de hace más de 15 años, sigue ofreciendo aún a día de hoy algo lo suficientemente diferente al resto como para seguir teniendo un espacio en nuestros corazones y estanterías. No olvidéis tampoco que se filtró un remaster de Hot Pursuit que debería llegar para plataformas actuales este mismo año y que como siempre os informaré de todo lo que os averigüe tanto del remaster como del futuro de la saga. Así que sin mucho más que añadir, tan solo me queda daros las gracias por ver este vídeo y espero me acompañéis como siempre para ver el futuro de la saga juntos con la esperanza de, con un poco de suerte, devolvernos de nuevo a la infancia jugando y comentándola juntos. Recordad que podéis seguirme tanto en Twitter e Instagram en arroba mundo barra baja en FS. Un saludo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós. Los días, buenas tardes y buenas tardes.